310 en alta definición y el 1014 de óptimo cable canal américa vamos a darle paso inmediatamente a la siguiente pregunta en este bloque a la periodista anibelka rosario adelante anibelka bueno buenos buenos días nuevamente buenas tardes ya bueno es este contacto bueno ustedes hablaron antes de en el anterior bloque me disculpa porque estoy escuchando una repetición de mi misma voz y por ende pues eso eso me afecta pero les decía que en el anterior bloque ustedes hablaron de la seguridad social y de la necesidad de adecuar esa ley a la realidad y una manera también de hacerla más integradora pero resulta que los legisladores de república dominicana tienen privilegios frente a otros servidores públicos en el sentido de que el congreso de la república cuenta con su propio plan de pensiones cuenta con un sistema privado de seguro médico que hace que el diputado la diputada el senador la senadora esté muy por encima del promedio de los dominicanos que estamos cotizando a la seguridad social de hecho ya con cuatro años o con ocho años dos periodos el legislador puede retirarse con un ingreso bastante aceptable algo que no ocurre con la mayoría de los dominicanos que cotizamos en seguridad social entonces le pregunto estarían ustedes dispuestos a tener iniciativas de ley tendentes a eliminar los privilegios con los que cuentan los legisladores como son las exoneraciones dos cada dos años el tema de el seguro internacional de salud su propio plan de pensiones entre otros privilegios frente a otros servidores públicos gracias nivel que inmediatamente vamos a poner el tiempo en pantalla sin director y pasamos con la candidata diputada por alianza país rosa urania de la cruz tiempo en pantalla me avisa sin director pero pone aquí por favor a ver si bien nosotros terminantemente no aceptaremos ningún tipo de privilegio de los que hoy actualmente gozan los diputados y senadores nosotros no solamente vamos a renunciar a eso sino que vamos a crear un proyecto de ley que prohíba esos privilegios ya que la constitución dominicana establece eso si le permite el legislador legislar pero no para sí mismo no para su favor propio si queremos jugar la transparencia tenemos que comenzar por nosotros mismos hay que reducir ese gasto público pero no es justo que reciban o que recibamos tantos beneficios como tanta pobreza el legislador tiene que asumir su rol simplemente como lo establece el artículo 93 legislar fiscalizar representar pero todos esos privilegios haremos una carta y dos compromiso tiempo tiempo gracias candidata no fue el tiempo vamos a pasar entonces con la candidata a diputada por el plede fátima roque tiempo en pantalla listo si como dije anteriormente que yo tengo en los planes míos es sobre eso sobre la seguridad social a la ley 8701 de que porque una parte se va a su casa cuando ya termina su tiempo sin un seguro y entonces otra parte con tantos beneficios yo creo que somos todos dominicanos y que la constitución es para todos los dominicanos no para beneficio de un grupito y otro grupito en a que no reciban absolutamente nada fátima roque la conocen saben que viene de un sector de santa ana batallando y estaría en mi disposición llegar a la a la cámara baja a legislar para la república dominicana sin los beneficios que obtiene hoy un diputado aquí estamos frente a la a nuestra provincia duarte si por qué recibir tantos recursos tantos abonos para para una persona y cuando estamos viendo cómo está una república dominicana con tanta necesidad nosotros que estamos en los barrios estamos viendo tiempo gracias candidata por su respuesta continuamos con el candidato del prm nicolás hidalgo tiempo en pantalla listo directamente que nosotros naturalmente solicitaríamos la revisión de esa ley porque no es justo que nosotros los dominicanos estemos padeciendo de una situación difícil en nuestro país mirando a través de la visita que hacemos a los sectores con esa diferencia que hay entre los seres humanos y entendemos nosotros que si debe ser revisada esa ley porque es es legal revisar esa la época que la transparencia en nuestro país se ve empañada ya cuando hay esa diferencia entre los funcionarios que tienen tanto beneficio y al funcionario como vamos a poner los ayuntamientos de nuestro pueblo que carecen de oportunidad y de transparencia como son sus empleados del ayuntamiento naturalmente que revisaremos a esa ley para que no sea como está sucediendo ahora que tienen tanto beneficio los legisladores muchas gracias gracias nicolás hidalgo pasame inmediatamente con el candidato del prd luis ernesto camilo tiempo en pantalla listo entonces sé la realidad de lo que pasa en el congreso en ese momento no sé si han cambiado cosas lo que yo sé que el sueldo del legislador de la república dominicana es el sueldo más bajo de américa latina completa ni en haití gana un legislador 3.240 dólares que gana aquí en la república dominicana en cuanto a los privilegios yo entiendo que la exoneración puede ser una pero tú la necesitas porque tú la cámara no te proporciona un vehículo como las otras instituciones públicas que los demás en las más instituciones le asignan vehículos como no te asignan vehículos entonces tú tienes que comprar un vehículo y yo creo que también la exoneración para tú traerlo el vehículo que va a durar cuatro años todos sabemos que en cuatro años un vehículo se deteriora yo creo que hay que llegar allá y saber qué es lo que hay primero antes de cualquier cosa para mí el legislador dominicano es el menos el peor pago de américa latina y quiero que los revisemos el de haití gana como 7 mil dólares y es un país mucho más pobre que nosotros tiempo 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 tenemos un minuto de réplica si alguno quiere un minuto de réplica de alguna respuesta si no continuamos con nuestro con nuestro debate no hay hay réplica ok tenemos un minuto en pantalla de réplica a fátima roque adelante lo que pasa es que nada más no es una exoneración de beneficios que tiene que tiene un legislador son muchísimos beneficios que tienen un legislador tanto así que tienen un restaurante para ellos ahí no van ahí no van a gastar absolutamente nada su sueldo se le va a quedar es intacto pero también tienen mensualmente según tengo entendido se le aporta algo a los legisladores a los diputados a los senadores para obras sociales supuestamente y nosotros nos preguntamos yo como franco macorizana esas esas ayudas que le dan a esos diputados están llegando a la provincia de arte para las obras sociales fátima roque no la ve entonces yo creo que si tienen demasiado beneficio un legislador creo que si debemos revisar eso y decir hay más ciudadanos que necesitan beneficio igual que un diputado y esto no es populismo esto es realidad ok réplica tenemos a rosa urania réplica tiempo en pantalla por favor tiempo entendemos que ha habido tanta pobreza en república dominicana y hacemos un compromiso con el pueblo para servir la política no es para beneficiar la política es para servir al pueblo entendemos que entre cofrecito barrilito exoneración bono para la madre bono para navidad es demasiado dinero el legislador no está para hacer ese tipo de acciones tenemos que ajustarnos a lo que la constitución dice que tenemos que hacer entonces con un sueldo verdad como el sueldo que tiene puedo comprarse su vehículo claro que sí lo puede hacer si la si la realmente si lo que va es a que esto cambie porque realmente ver tanto privilegio y por qué tanto la prensa no y los medios de comunicación la sociedad en sentido general critica tanto este todas esas exoneraciones y esas prebendas que tienen los legisladores tiempo tiempo por favor bueno luís en esto que me lo tiene un minuto de otra cosa tiempo en pantalla listo si es bueno que hay que aclarar muchas cosas por ejemplo el seguro el imprecondo es el instituto es una cooperativa que se tiene de protección al legislador ese dinero que es de ese fondo no lo pone nadie un dinero del sueldo del legislador que se lo rebajan y esa cooperativa hace y crea ese fondo de pensiones no es que lo da el estado en la primera vez tu sueldo sea los 175 mil pesos cuando te rebajan los 32 mil del imprecondo los 41 mil te quedan como 98 mil pesos de sueldo en realidad pero eso es un tema que hay que discutirlo por eso no yo no creo que el problema de pobreza de la república dominicana es radique ahí la pobreza se controla no partamos de lo mínimo debemos partir de lo macro y hay muchas cosas que sí podemos hacer del congreso para utilizar eso aunque no diga que se revise pero que antes de partir de lo ligero sepamos bien la realidad de los legisladores porque se habla mucho a nivel de prensa y no se profundiza en la verdad yo quiero sentarme con alguien a ver uno por uno los pasos que aquí no se puede hacer por razones de tiempo ya tiempo tiempo tenemos no no quieres replicar el candidato en nicolás vamos a continuar ahora le damos la bienvenida y paso a la comunicadora licenciada de mercadeo maris lady veloz adelante maris lady con tu pregunta hola buenos días para todos y todas nueva vez mi pregunta es la siguiente para los candidatos según datos suministrados por el observatorio de seguridad ciudadana y la policía nacional cada hora al menos seis personas son víctimas en la república dominicana de asaltos u otros delitos cuáles serían esas políticas públicas integrales que presentan ustedes en su plan legislativo para disminuir de manera significativa los niveles de delincuencia en el país inmediatamente arrancamos con la candidata diputada de alianza país rosa urania tiempo en pantalla por favor señor director vamos a ver tiempo disculpa que el micrófono me hizo estar pendiente allá te voy a pedir que repites la pregunta porque tenía dificultad con el micrófono y estaba mirando el joven de la ok paramos el tiempo vamos a repetir la pregunta cuáles son esas políticas públicas integrales que presentan ustedes en su plan legislativo para disminuir significativamente los niveles de delincuencia en la república dominicana porque lo primero tiempo en pantalla lo primero que tenemos que hacer es pensar en los 77 primeros artículos de la república de la constitución dominicana porque ahí no vamos ahí está consagrado todos los derechos fundamentales del ciudadano y automáticamente una sociedad no tiene sus derechos verdad resuelto lo que le corresponde salud educación vivienda sana diversión va a haber dificultad de violencia la sociedad hola la historia nos ha demostrado que en las sociedades más paritarias hay menos violencia entonces la violencia es un aspecto multifactorial que depende verdad de la pobreza de la falta de oportunidad de la delincuencia de la falta de empleo habría que hacer muchas cosas y duraríamos una tarde explicando aquí qué es lo que hay que hacer para evitar la violencia nosotros como el próximo legislador a del congreso nacional en este caso de la cámara de diputados tenemos varias propuestas de oportunidad para los jóvenes y las personas para que puedan emplearse y fue de tiempo tiempo candidata el tiempo se le agotó vamos inmediatamente a pasar con la candidata del pl de fátima roque tiempo pantalla si algo que siempre desde la pre campaña me ha venido hablando es sobre la empleo no manía ahí radica mucho lo que es la personas los jóvenes todos que no hay empleo para las personas entonces yo creo que aquí te debo hablar por mi provincia duarte aquí tenemos una zona franca abandonada cerrada por muchos tiempos y ahí es un eso es un foco para nosotros emplear a nuestra provincia duarte a la región entera podemos porque antes me acuerdo que hay trabaja muchísima gente entonces yo creo que ahí nosotros como legisladores debemos no venimos a construir porque ni 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 a realizar sino porque te podemos tocar puertas para que esa zona franca sea abierta y lo que también el primer empleo que hace una persona que se gradúa y no puede llegar a ejercer su profesión porque la experiencia si no tiene experiencia no entra a mi empresa entonces yo creo que debemos también enfocar nosotros que primer empleo y aquí nuestra provincia duarte yo creo que si esas zonas franca se abre yo creo que tiempo candidata por favor pasamos inmediatamente con el candidato del prm nicolás hidargo tiempo en pantalla listo si ciertamente que la falta de oportunidades que tienen los ciudadanos y las ciudadanas para entrar al sistema laboral pues permite que se formen esas esas situaciones de violencia y antisociales y todas esas situaciones que se dan en el país con los seres humanos pero también debemos recordar que el sistema judicial debe ser independiente del poder del poder político porque tenemos una justicia lamentablemente que no atiende a las necesidades cuando hay que aplicar las leyes a lo que delinquen nosotros entendemos que si separamos la justicia el sistema justicia judicial de el poder ejecutivo pues naturalmente que vamos a hacer cumplir eso la leyes de esos jóvenes que tiempo candidato tiempo gracias por su pregunta le recordamos que cada candidato tiene un minuto y que fue aleatorio el tema del el orden en cual se iba a contestar se hizo previo a comenzar el debate vamos entonces a pasar con la siguiente pregunta de las redes sociales a través de yo a perdón mi proyecto perdón mi agenda legislativa perdón le pido perdón eh candidato un desliz vamos con luis el neto camilo tiempo en pantalla muchas gracias mi propuesta de agenda legislativa está basada en esos dos pilares primero la seguridad ciudadana cómo mejorarla y empleo y la creación de fuentes de empleo para la juventud cómo crear leyes que incentiven esas áreas que una eh 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 de la respuesta a la otra por el caso específico de la seguridad ciudadana estamos revisando la ley 50 88 ayer tenía un programa con el general humo hidalgo que uno de los que más sabe de ese tema de seguridad ciudadana del país está colaborando con nosotros para este proyecto de ley cómo buscamos un compendio porque hay demasiadas agencias involucradas y entonces hay que buscar el cruce de esa información hay que modificar hacer modificaciones en el régimen penitenciario en la ley 50 guión 88 de droga del país porque el 80 o el 75 por ciento de los casos delictivos que ocurren tiene que ver con microtráfico con los consumidores de la droga o con la mona que le provoca la abstinencia de la falta de la droga a esas personas y es una de las leyes fundamentales que nosotros tocaremos en ese plan de reforzar la seguridad ciudadana de la república dominicana bien tiempo justo ahora sí tenemos un minuto para réplica lo que quiera un minuto tenemos aquí a la candidata Rosa Orania eh tiene un minuto en pantalla y como al principio decíamos que es un aspecto multifactorial porque depende de la falta de oportunidad de la falta de educación también depende de la formación del individuo bueno etcétera etcétera de las mismas políticas públicas del estado que no permiten verdad que estas cosas mejoren eh nosotros tenemos en nuestro proyecto legislativo eh saben que el cacao es nuestro producto principal nosotros exportamos el 66.3% del cacao que se produce en provincia de Duarte sin embargo ese cacao llega al extranjero en materia prima no es un cacao que se ha industrializado no se le saca del provecho a un producto que puede servir para generar divisas en con relación con relación a la a la oportunidad de empleo vamos a poner en las manos verdad de la cámara de diputados un congreso un un proyecto donde declare a San Francisco capital nacional del cacao y también que eso trate de incentivar inversionistas extranjeros y locales para crear la zona franca agroindustrial de San Francisco Tenemos tiempo, tiempo. ¿Tenemos un minuto para réplica? ¿Alguien más? No. Ok, no tenemos réplica, más réplica, entonces vamos a pasar ahora sí con las redes sociales. Tenemos aquí el usuario Frank Hernández07. Pregunta, ¿qué piensan hacer con los comunicadores y deportistas que quedaron desamparados? Me imagino que si van a hacer algún proyecto de ley que pueda proteger en caso de una catástrofe o una pandemia, me imagino que esa pregunta viene por ahí. Así que vamos a empezar inmediatamente con la candidata de Alianza País, Rosa Orania. Tiene un minuto, minuto en pantalla. Adelante. Sí, Frank. Entendemos que ahí viene lo que decíamos, la revisión justa de la ley, ¿verdad? De seguridad social. Porque hay muchas personas que están excluidas de esa ley, como decían compañeros que me antecedieron, de las domésticas, los chiriperos, los comerciantes, ¿por qué no? Aunque tengan su flujo de entrada buena. También están los locutores, también están los músicos, también están los deportistas. Entonces, hay una revisión justa de esa ley. Habría que incluir todas esas personas que están excluidas de ese servicio y que el Estado, como garantía propia del ser humano de que tenga buena vivienda, educación de calidad, salud de calidad, permita que esas personas, a través de la vida, que han dado un servicio a la comunidad, al final de la etapa de su vida, en el caso de su vida, tengan realmente un sistema de salud, una seguridad que le permita descansar tranquilo y con un Estado que garantice todo lo que necesita. Tiempo, tiempo. Gracias, candidata. Pasamos inmediatamente con la candidata del PLD, Fátima Roque. Tiempo en pantalla. Listo. Sí. Decirle a Fran que todo radica en la ley 8701. Todo, todo radica en esa ley. Porque de esa ley es que va a depender. Y lamentablemente cuando la estaban realizando parece que se quedaron con nada más en ese momento y que la República no iba a crecer. No solamente en el área de comunicación, en el área de deporte, sino yo me voy a ir también en lo que es en el área mía, en el área del derecho. Los abogados mueren, muchos, en la pobreza, sin un seguro médico y tenemos que verlo llegando al hospital. Y son profesionales que le están dando toda su vida a lo que es en la defensa de sus clientes. Entonces, vemos cómo van a ir. Así vemos también a los comunicadores. Cuánto hemos visto, cuánto va a pasar, verlo en la pobreza total. Los deportistas. Ahora mismo murió uno en Pimentel y vemos cómo murió él. Entonces, es la ley la que tenemos nosotros que trabajarla. Tiempo. Gracias, candidata Fátima Roque. Inmediatamente pasamos con el candidato del PRM, Nicolás Hidalgo. Adelante, Nicolás. Tiempo. Sí. Nosotros, de llegar al Congreso, naturalmente que revisaríamos la ley y la ley 8701. Porque das pena cuando tú vas al hogar de ancianos, que tú ves profesionales emergidos en la pobreza y pasando mucho trabajo. Además, cuando tú ves esos artistas que realmente tuvieron una vida excelente, haciendo gozar a la gente, haciendo reír a la gente. Y naturalmente, usted lo ve ya en una edad avanzada, que solamente dependen de vecinos. Y es una tristeza para nosotros ver a esa persona. Por eso, nosotros revisaríamos esa ley. Inmediatamente llegaríamos al Congreso y a la Cámara de Diputados. Nosotros entendemos que los comunicadores también sufren en carne propia cuando ven sus compañeros, sus colegas, surgidos en un parque sentado que a lo mejor no tiene... Tiempo, candidato. Gracias por su respuesta. Inmediatamente pasamos con el candidato del PRD, Luis Ernesto Camilo. Tiempo en pantalla. Listo. Muchas gracias. Por eso es que la ley 8701 debe tener algunas modificaciones en ese sentido. Dicen que los legisladores no legislan para la ocasión, sino para lo regular. Pero en este caso, se han tornado tan presentes los estados de emergencia en los países, y más nosotros los países caribeños, que somos azotados a veces por ciclones y ese tipo de fenómenos atmosféricos, que necesitamos una ley que pueda tener un tema más amplio de los estados de emergencia de los países cuando estos ocurren. Y en ese sentido, llamo la atención para que cuiden el fondo de pensiones, que para esos tipos de trabajadores que han dado su vida entera, sí sirven, sí es que es bueno utilizarlo. No es para un momento determinado dispendiar de esos recursos, sino en esos momentos que esos trabajadores necesitan de ese fondo, ahí es que ese fondo debe ser utilizado. Ese es el fin de un fondo de pensiones. Bueno, gracias. Le sobran unos segundos. Tenemos tiempo de réplica. Los que quieran de réplica tienen un minuto. Si no tenemos réplica, vamos entonces a la última pausa para ya regresar con el último bloque de preguntas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través del canal 10 de Telenor, canal 310, a través de telenor.com, nuestro Facebook Live, el toque del mediodía. El próximo debate es el lunes 22, lunes 22 a las 11 de la mañana. Y el último y cuarto debate es el jueves 25. Jueves 25 es el último y cuarto debate. En este esfuerzo que estamos haciendo para que ustedes conozcan la propuesta y la respuesta de los candidatos a diputados por la provincia Duarte, que hay que recalcar que en esta campaña, en estas elecciones, solamente se van a elegir 5 diputados por la provincia Duarte. En el periodo que va a culminar ahora, en agosto, eran 6 legisladores. Así que vamos a un corte, señor director. Luego del corte, entramos con la última parte de los bloques de preguntas de este debate, segundo debate de candidatos a diputado.